Yo quiero lanzar un mensaje de esperanza a la ciudadanía. Más allá, o a pesar de lo que vimos ayer, en el debate de ayer, entre los dos candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista, quiero decir muy claramente que a pesar de lo que vimos ayer hay esperanza, porque, afortunadamente, el futuro ya no depende del bipartidismo. El futuro ya no depende del Partido Popular y del Partido Socialista. Es decir, creo que al bipartidismo le quedan, en fin, cada vez menos días, le quedan menos de diez días ya, ¿no? Para que se abra una nueva etapa distinta, de hecho ya se está abriendo en distintos lugares, según va creciendo una formación política como UPD. Por lo tanto, hay esperanza, a pesar del lamentable espectáculo que pudimos ver ayer. Hay esperanza porque hay un partido político como UPD que quiere regenerar la democracia y que está logrando cada vez más apoyo social. Quiero también lanzar un mensaje y pedir a los ciudadanos que participen. Participen. Nos jugamos muchísimo. Todas las elecciones son importantes, evidentemente, esta también. Nos jugamos muchísimo. Y por lo tanto, pido a los ciudadanos que sean críticos, que sean críticos, que observen qué es lo que cada partido político ha hecho, no tanto lo que propone ahora, sino sobre todo lo que ha hecho. Y a partir de ahí, decida libremente su voto, pero que participe, porque nos jugamos mucho. Creo, sinceramente, que optar, en este caso, por la abstención es, en definitiva, dar el ok a las políticas que se han aplicado en los últimos tiempos. Abstenerse es dar el ok o dar por buena la corrupción política. Abstenerse es dar por buenos los recortes sociales que se han aplicado en los últimos tiempos en el conjunto de Europa y en España. Por lo tanto, abstenerse, en nuestra opinión, no es una opción. Hay que movilizarse y hay que participar. Hay que votar y, evidentemente, nosotros pedimos el voto para UPyD. Creo, sinceramente, que Europa es demasiado importante como para dejar su construcción en manos de este bipartidismo corrupto o en manos de los más obtusos del lugar, es decir, de los partidos nacionalistas que han venido defendiendo, en fin, la desgregación, la disunión o el enfrentamiento entre ciudadanos. Europa es lo suficientemente importante como para que se opte por más de lo mismo. Hay que cambiar, por lo tanto, las cosas porque nos jugamos mucho. No es que los partidos políticos nos juguemos mucho, sino que los ciudadanos se juegan mucho. La tarea a realizar, la tarea a seguir realizando en Europa es inmensa. Ya digo, es lo suficientemente importante como para que los ciudadanos decidan finalmente participar. Queremos que haya una máxima movilización. No parece así que sea por parte de los partidos políticos viejos o los partidos políticos tradicionales. No parece que quieran movilizar a los ciudadanos. No parece que quieran que vayan a votar. Nosotros sí. Nosotros queremos que haya una participación amplísima. Que todo el mundo vaya a votar para cambiar las cosas y para construir, en definitiva, una Europa más igualitaria, una Europa más solidaria, una Europa más social, una Europa más justa. También para criticar los recortes económicos, los recortes sociales que ha habido en los últimos años, tanto en Euskadi, también en España, como en el conjunto de Europa. Por lo tanto, estas elecciones son extraordinariamente importantes. Evidentemente hay una serie de amenazas. Está la amenaza de los populismos. Está la amenaza de los nacionalismos. Está la amenaza de los xenófobos. Está también la amenaza de los corruptos. Está la amenaza de que el bipartidismo piensa que le puede salir gratis lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos. Y frente a esto, ya digo, que lo importante de nuestra opinión es participar y cambiar las cosas, ya digo, frente a la corrupción, frente a los recortes, frente a la pobreza, al incremento de la pobreza, frente a la precariedad, la crisis económica o la desigualdad. La mala política se cambia con buena política. Y es lo que nosotros reclamamos. Se ha hecho muy mala política en los últimos tiempos. La solución es hacer buena política, buena política, pero la política evidentemente es indispensable para cambiar las cosas y por eso en estas elecciones, como en todas las demás, llevamos a los ciudadanos a participar. Gracias. 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 Gracias.